Los trastornos en salud mental son ya una epidemia para los niños y jóvenes en España. Expertos en la materia, como el psiquiatra en el Hospital Clínico de Valencia, Eduardo Aguilar García y Turrospe, han alertado del crecimiento en estas patologías que han duplicado los ingresos hospitalarios pediátricos previos a la pandemia durante el EFE Forum, el reto de la salud mental en la Comunidad Valenciana, promovido por Johnson & Johnson y con la colaboración de Apunt. Hay una auténtica epidemia en este momento de necesidad de atención a los adolescentes, donde antes apenas veíamos en los hospitales ingresos de adolescentes, ahora es un sin parar, ¿no?, en realidad. El último informe del Sistema Nacional de Salud revela que un 37% de la población padece ya alguno de estos trastornos para los que los profesionales de la psiquiatría reclamaron un esfuerzo en su detección precoz. Así lo manifestaron el director de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Valenciana, Bartolomé Pérez, y Pilar Sierra Sanmiguel, psiquiatra de la Unidad de Trastornos Bipolares del Hospital La Fe de Valencia. Vamos a empezar a detectar desde jovencitos. Es cierto, como algunos me han dicho hoy, que generará mucho falso positivo. Bueno, pero vamos a detectar y veremos luego cómo filtrar antes de enviar a la salud mental infantil. Creo que no nos podemos plantear un buen funcionamiento en salud mental sin ir de la mano psiquiatras, psicólogos y enfermería. Creo que tenemos también, un poco por insistir en el tema de la psicoeducación, la psicoeducación es un aspecto fundamental para prevenir recaídas. Durante el foro también se aludió a la infrafinanciación que tiene la Comunidad Valenciana en comparación con otras regiones españolas, a pesar de tener las tasas más altas en salud mental.